¡Suscríbete al canal! Hola, así que sin más preámbulo, entonces vamos a empezar con todo este video. Bueno, pues no estamos aquí, ahora sí vamos a empezar a tomar la clase, pero por supuesto no podemos hacer ejercicio con esta vestimenta, así que vamos a cambiarnos. Pues ahora sí ya tenemos el atuendo indicado para poder hacer ejercicio, para ver todo en este día. Me llamo Álvaro Olivos, soy instructor de danza aérea. Lo primero es el fortalecimiento del cuerpo y un poco de flexibilidad. Esto es para que tenga las capacidades a la hora de la ejecución en algún aparato. Esto es aprendiendo las cosas básicas a nivel de piso, ya que logramos una conciencia corporal y una fortaleza, ya podríamos hacer evoluciones arriba, siempre con cuidado, con supervisión y con seguridad. Bueno, pues ahora sí, después de un rápido calentamiento, vamos a comenzar a subir las telas. Bueno, de este lado tenemos a Jessica, arriba, Valeria. ¿Cuánto tiempo ya llevan haciendo danza aérea? Cuatro años. Yo voy a hacer tres. Tres años y medio. Tres años y medio, ¿puedes hacer tres? Voy a hacer tres. ¿Cuál es la manera que me gusta decir? Pues la que a mí se me facilita más. Hasta amarrar un pie y luego empezar. ¿Tres años y medio, ¿cuál es la manera que me gusta decir? Mira, los riesgos implican la altura, pero nosotros tenemos un reglamento. Si nos seguimos al pie, podemos evitar accidentes. Si yo me pongo a jugar, pues obvio que voy a ocasionar un accidente. O si no tengo la fuerza, pues también me voy a soltar y no voy a soportar mi peso. Entonces todo es gradual, ir logrando niveles y límites y superando nuestros propios límites también. Gracias. 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 ¿Qué es lo que más necesitas para avanzar la fuerza, flexibilidad, resistencia? Bueno, diferentes puntos, entonces es lo que les hace, por decir, ella, la caída. Sí, está en el arro y a mí casi no vamos a estar en el arro. Pero a mí, por mí, es la flexibilidad. Gracias. 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 Bueno, con esto vamos a terminar el video del día de hoy. Ya sabes que si te gustó por favor comparte y dale like. Acá abajo te voy a dejar mis redes sociales. Ya tenemos Twitter, entonces por si quieres seguirme también acá abajo te lo voy a dejar. Y pues ahora sí, con eso me despido. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.